La abuela no nos va a subir el horóscopo Pues cerca se estuve, mis ángeles, porque con eso de que traen un dolor espantoso en una mano Dije, no, esta semana no va a haber horóscopo Pero como ustedes son mi vicio, no, mis ángeles, no les puedo fallar, así que aquí estamos Y vamos a ver cómo les va a ir esta semana, mis escorpiones Ay, escorpioncito, esta semana vas a tener que cuidar mucho la arrogancia, el ser egocéntrico Nosotros no podemos adornarnos solos, mis ángeles, ¿por qué? Pues lejos de gustarle a las personas, les caemos un poquito gorditos Ciertamente escorpión, pues son fuertes, tienen sus cualidades efectivamente Pero también tienen sus defectos El orgullo en ocasiones me les gana de más Eso de, no, 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 no te preocupes, yo puedo hacerlo solo No, 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 no es necesario, yo sé salir de mis problemas No, 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 no te preocupes por mí Yo puedo solo, yo no necesito a nadie Mis ángeles, esta semana vamos a tener mucho cuidado con las palabras Yo aquí me he cansado de repetirles a todos los signos Que no es lo que decimos, mis ángeles Es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo Y en qué momento lo estamos diciendo Así es de que esta semana, si se quieren ahorrar problemas No solamente con la familia, en el trabajo En casita, con papá, con mamá, con la esposa Incluso con los amigos vamos a cuidar lo que decimos Si nos ofrecen ayuda, venga Muchísimas gracias por ayudarme Oye, este, fíjate que yo estaba pensando Que tal vez tú puedas hacer tal cosa Claro, yo soy muy bueno haciendo eso Claro, yo soy el mejor O soy la mejor en ese tema No hagan eso, mis ángeles Porque lejos de ayudarles, me les va a perjudicar ¿De acuerdo? Entonces ya lo saben Esta semana, todo lo que sea la arrogancia Todo lo que sea el egocentrismo Vamos a dejarlo de lado, mis ángelitos Que miren que de narcisos se me ven muy feos Mis escorpiones No hay que enamorarnos de nosotros mismos Hay que esperar a que alguien más Nos diga nuestras cualidades esta semana Pero bueno, bueno Que no se trata de que crean que los estoy regañando Mis ángeles En el amor para la pareja A ver, mis ángeles Esto que les dije al inicio del video No es culpa de ustedes Marte está mal aspectado esta semana Y por eso va a estar sucediendo este tipo de cosas No es que sean ustedes así generalmente Esto es cuando pues de repente Las estrellitas no están muy bien con nosotros Y esta es una de esas semanas Los casados van a tener que andarse con pies de plomo Hay que cuidar mucho lo que le decimos a la pareja Para que no se sienta ofendida Como pareja nos sabemos muy bien Cuáles son los temas que no hay que tocar Sabemos muy bien qué les molesta Qué les hiere, qué les hace llorar Así es de que por favor Con la pareja esta semana Vamos a cuidar las palabras Si nuestra pareja tiene algo que decirnos Vamos a escuchar con atención Mis angelitos Y vamos a cuidar que no se nos pase la mano Con los comentarios Me lo dices después Tengo muchas cosas que hacer Ay no, 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 no No me empieces a salir con esas cosas Uy, no Tangos en este momento Olvígalos Mucho cuidado con eso mis ángeles Vamos a tratar dentro de lo posible De que esta semana sea buena En cuestión de nuestras relaciones No estoy diciendo que todo vaya a ir mal Va a haber muchas cosas que nos van a salir perfectas Pero sí, el aspecto de emociones Ahí sí podemos seguir bastante Si no cuidamos lo que decimos En cuanto a lo que comentaba al inicio del video Mis ángeles De no ser demasiado egocéntricos O demasiado arrogantes Con aquello de que yo puedo hacer todo solo Yo no te necesito No, no, no Tú te puedes ir cuando quieras Yo puedo seguir mi vida Porque yo Yo no ocupo a nadie Olvídate Mucho cuidado con esas cosas mis ángeles Porque ya lo dice muy bien Un dicho que decía mucho uno de mis hermanos Que ya se los he dicho Pero se los repito Ten cuidado con que las palabras que salen de tu boca Sean dulces Por si un día te las tienes que tragar Así que mis angelitos Vamos a tratar de portarnos lindos Con nuestra pareja De escuchar De tratar de comprender Y no se me preocupen No son ustedes mis ángeles Esto se va a componer No va a ser toda la semana Va a ir avanzando la semana Y ustedes van a ir notando Que va a ir bajando la intensidad Pero de entrada mis ángeles Vamos a cuidar mucho lo que decimos Cuidando no hervir La vida en pareja Ya de por si es difícil mis ángeles No hay que olvidar Que es ahí donde dormimos Y es de ahí de donde salimos a trabajar Entre mejor sea la convivencia familiar Entre mejor nos llevemos con la pareja Va a ser mejor nuestro trato con los demás Porque vamos a estar de mejor humor Así que a cuidar por favor Su relación de pareja esta semana Y sobre todo mis ángeles A cuidar mucho lo que dicen Y cómo lo dicen sobre todo Y bueno otro punto súper importante Esta semana Tanto hombres como mujeres de escorpión Pues tienen un carácter bastante fuerte A la mala o a la buena Saben muy bien a dónde van Qué quieren Y cuando alguien me los contradice Capum Esta semana mis ángeles Tratemos de ponerle agüita A nuestro vino Como dicen por ahí De no ser demasiado dominantes Y también de entender Que el matrimonio es de dos La opinión de los dos Importa Y pues ahora sí que decisiones Y cosas buenas y malas Dentro del hogar Deben de ser compartidas Vamos a hablar con suavidad Para que nos respondan Con suavidad Prohibido gritar esta semana Y nos vamos a ahorrar Un montón de problemas Y bueno En el amor para los solteros Bueno los solteros Se van a sentir bastante livianos Esta semana Aunque también van a tener Que lidiar un poquito Con la arrogancia Les advierto Solamente que ustedes Como no tienen una pareja Con la que viven Creo que la van a poder Llevar un poquito mejor Esta semana Los solteros Pues de verdad Que van a sentirse Bastante libres No le van a decir Que no a nada Y miren que son Bastante delicados Cuando están escogiendo Una pareja Porque si son En ocasiones Bastante exigentes Y no Ay si miren Ahora ya me salieron Por ahí algunos de ustedes Con carita de Yo abuela Ay no Pero si yo me enamoro Del corazón Hasta ahorita Mis ángeles Y miren que ya soy vieja No sé de nadie Que se enamore De un corazón De entrada A lo mejor Ya con el trato De repente decimos Hombre Pues a lo mejor No es muy agradable Físicamente Pero intelectualmente Uy Me ofrece muchísimo O es una persona Súper bondadosa O es una persona La que yo quiero proteger Y nos vamos Enamorando Etcétera Pero de entrada Escorpión sí exige Que la persona Sea bonita No estoy diciendo Que tenga un cuerpo De 90 60 90 Una cara hermosa Pelazo Y demás No, no Tiene que tener algo La persona Que realmente Le guste a escorpión Porque de otra manera No hay forma De que un escorpión Se interese En otra persona Ahora sí que digamos Que algo físico Es la llave Para que le entre A un escorpión Una persona Ah, verdad Ya, bueno No, sí, sí, sí O sea No es malo esto Al contrario Yo creo que en gusto Se rompen géneros Y se vale Simplemente esta semana De preferencia No prometan nada Mis angelitos Y si empiezan Una relación Vamos a ser claros De por qué Estamos saliendo Y qué intenciones Son las que tenemos Realmente En cuestión de amores A los que se decidan A salir Y mostrarse un poquito Por supuesto Que me les va a ir Bastante bien Esta semana Pero Toma en cuenta Las recomendaciones Y bueno En el tema De la salud Mis ángeles Vamos a cuidar Nuestros huesitos Sobre todo Los ambientes Que son húmedos Dolores de espalda Los que están gorditos Esos problemas Con el ciático Por lo gordito Dolores en las rodillas Vamos a cuidarnos Mis angelitos La dieta Sobre todo Porque es por lo que Nos duelen Muchas veces Algunos huesitos Y los escorpiones Cuando andamos estresados Tendemos a comer Muchas veces Vamos a cuidarnos Un poquito Mis angelitos Y ya saben ustedes Cuáles son las lesiones Que traen En cuestión de huesos Hay que cuidarnos De no exponernos A lastimarnos Los que hagan Demasiado ejercicio Vamos a cuidar De no sobre ejercitarnos O de perdida calentar Antes de comenzar A hacer ejercicio Los gorditos Como su abuelita Que de repente Somos muy sedentarios Vamos a tratar De hacer algo De ejercicio De movernos Un poquito Por temas de circulación Y creo que En cuestión de salud La recomendación Más grande Que les puedo hacer Actitud positiva Esta semana Y bien lejos De gente negativa Mis angelitos Esto es la mejor medicina Que pueden tener Esta semana Y bueno Los dolores Mis angelitos Los que ya tengan Tratamiento Pues hay que utilizarlo Y los que no No se automediquen Hay que ir con el doctor Esto es gracias A Saturno Que no va a estar En muy buena posición Esta semana Así es de que Vamos a cuidarnos Mis angelitos Vamos a cuidarnos Solamente lo que nos comemos También nuestro estilo De vida Y si ya tenemos Algunos males Hay que cuidarlos Pero ya saben Sobre todo Dolores de huesitos De espalda Y demás Con esos Hay que estar Bien atentos Y bueno En el tema del dinero La recomendación Es la misma Que les vengo haciendo Desde hace semanas Ahorren mis angelitos Si reciben dinero Hay que tratar De guardar dinero Pueden tener Gastos imprevistos Si no hay Como estar Preparados Mis angelitos Gastar todo Lo que tienen No me lo lleva A nada bueno Esta va a ser Una buena semana En cuestión de dinero Pero también En cuestión De impulsos De ahora En que gasto Así es de que Controladitos Ya estamos Ahora sí que Muy cerca De la quincena La próxima semana Guarden su dinero No me lo malgasten Mis angelitos Vamos a avanzarle A las deudas Para cerrar bien Este año Porque los impulsos De gastar Mis angelitos Los van a traer A todo lo que dan Así es de que Dejar las tarjetas En casa Y a llevar Únicamente Lo que necesitamos Para el día Y bueno En el trabajo Puede haber Algunos retrasos Algunas cosas Que has estado Esperando Es posible Que no marchen Como tú Lo esperabas Aquí esto es Porque Neptuno No se creen Que va a estar Del todo Bien aspectado Esta semana Pero nada Que no puedas Resolver Para ti Eso De que Ay Eso no salió A tiempo Etcétera No es un problema Porque siempre Encuentras Soluciones Simple y sencillamente No te me vayas A poner Negativo Acuérdate Que atraemos Lo que pensamos Así que pensemos Cosas positivas Para que nos salga Todo muy bien Esta semana Vienen también Aumentos Y vienen cosas Agradables Dentro de tu trabajo Y por eso Es tan importante Que te mantengas Positivo Puede haber también Por ahí Algún chisme De algún amigo O compañero De trabajo El consejo De la abuela Aclara cualquier chisme Y si no es tuyo También por favor Dile a esta persona Que ni siquiera Se le ocurra Mencionar tu nombre Porque Esta es una semana Donde puedes terminar Con problemas Que no son tuyos Y por eso Es bien importante Que cualquier problema Lo arregles En el momento No hay que dejar Nada para mañana Principalmente Problemas Tu semana de trabajo Va a ser buena Va a ser tranquila Pero no es una semana En la que puedas Esperar grandes cosas Digamos que se va a ir Normal Pero en calma De que va a depender De ti De que no permitas Que vaya a haber Chismes Limitotes En tu entorno Y que te cuides mucho De lo que hablas Con tus compañeros De trabajo Acuérdate que en el trabajo Las paredes oyen Y no siempre oyen Lo que tú dijiste Generalmente Cuando llega otra persona Ya llegan alteradas Las palabras Y esto sí que te puede Meter en problemas Así que súper atento Esta semana Y bueno En el tema De la familia Con los amigos Con la pareja Como ya te dije La situación va a estar Un poquito tensa El tema Puede ser La arrogancia El exceso De confianza En nosotros mismos El ser nosotros Los que hablemos De nuestras cualidades Esto puede generar Un poquito de tensión Dentro de la familia Y hay que evitarla ¿Por qué? Porque escorpión Es muy sentido Después cuando me le dicen Cosas fuertes Pues no No se les olvida Para nada Al contrario Hagan de cuenta Que son un banco Donde cada quien Tiene su cuentita Y cada que les hacen algo Van depositando Es ofensa En esa cuenta Y a la primera oportunidad Que tienen Cuando están enojados Les avientan Todo lo que ya Les tienen guardado Y generalmente Pues hacen que se separen De la familia ¿Por qué? Porque como son Súper orgullosos Pues ustedes no saben Pedir perdón Ni disculpas Bueno Aquí depende mucho De los ascendentes Yo sé Pero acuérdense Que esto es De manera general El secreto Esta semana Para que te lleves bien Con la familia Con tus amigos Y en el trabajo Va a ser Que no intentes De ser tú El que lleve la batuta En todo Y también De que no intentes Imponer tu voluntad A los demás Los tres hermanitos Del agua Van a andar De lo más mandones Que te puedas imaginar No es buena idea Porque lo más seguro Es que la gente No quiere hacer Lo que tú quieres Que hagan Así es de que Tómate las cosas Con calma Trata de llevar Lo mejor que puedas La relación con la familia Y si tú ves Que de repente Las cosas Comienzan a ponerse Un poquito tensas Mejor Mira Al ratito nos vemos Regreso más tarde O media vuelta Y me voy a duchar O voy a cenar O lo que tú quieras Pero no te quedes A la conversación Si tú sientes Que ya se empezó A poner tenso El ambiente Esta semana Que sea una prioridad Evitar pleitos No solamente Con la familia También con los compañeros De trabajo Con los familiares Si si eres casado O casada Con tu pareja Verás como la semana Se pasa rapidísimo Si sabes Cómo mediar La situación Y evitar Que las cosas Se pongan tensas La semana No es que vaya A ser mala Al contrario Aquí más bien Va a ser una cuestión De tu actitud Si tú logras Bajarle un poquito A la actitud arrogante Que vas a traer Te aseguro Que tu semana Se va a ir perfecta ¿Por qué? Porque escorpión Es sumamente agradable Son bondadosos Tienen muchas cosas Muy buenas Y esto hace Que los quieran Y que los aprecien Pero Acuérdense Mis ángeles Esta semana Dejamos que los demás Descubran nuestras cualidades Y no somos nosotros Las que las anunciamos Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo con ustedes Y si ya sé Hoy no tuvieron Un horóscopo Maravilloso Pero mis ángeles También lo malo Se los tengo que decir De vez en cuando Esta no es una semana Donde las estrellitas Me los estén Apoyando mucho Aclaro No porque Me les vaya a ir mal Esto es Más bien Una cuestión De actitud Pero actuar Positivamente A no meterse En problemas Y verán Como el fin de semana Me van a decir Abuela Mi semana fue Perfecta La pasé bien Si ando Un poquito Enojado Pero todo Me salió Bien ¿Por qué? Porque yo quise Que las cosas Me salieran bien Entonces ya lo sabes Y yo hasta aquí Me quedo contigo Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que te hayas quedado Conmigo Hasta el final De este video Ya te la sabes Si te gustó El video Regálame un like Si quieres ayudar A la abuela Pues comparte Este video Con todos tus amiguitos Y tus amiguitas Y bueno Mis angelitos Si no están suscritos A mi canal ¿Qué están esperando? Suscríbanse Hombre Que aunque soy una abuela Bien mal quedada Aquí les doy gratis Los jalones de orejas Bendiciones Mis angelitos Cuídense mucho Y ya lo saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela Virtual Mil gracias Por su tiempo